Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro, este es el análisis técnico de las principales acciones de la bolsa de Nueva York para este día jueves 17 de noviembre de 2022. Comenzamos con la acción de Apple que finalizó el día miércoles a 148 dólares con 93 centavos, una tendencia que se mantiene alcista en general pero con algunas dudas en la última sesión que no ofreció demasiado movimiento y tiende ligeramente a la baja en sus principales indicadores. Los principales soportes además aparecen en 147,35, 146,20 y 144,15 en dirección alcista 151,60, 153,60 y 155,40 y decíamos antes los indicadores apuntan ligeramente a la baja de cara a la sesión del jueves. En tanto, Amazon finalizó el día miércoles a 97 dólares con 21 centavos, una tendencia que se perfila a la baja en el gráfico de una hora con soportes en 93,35 y 90,65, valores similares a los de la víspera al alza, 101,20, 104 con indicadores que presentan señales bajistas en todos los casos, en este caso más pronunciada que en la acción anterior, lo cual parece anticipar un movimiento a la baja importante del papel que además está muy por debajo de su media móvil de 20 periodos. En cuanto a Google, finalizó el día miércoles a 98 dólares con 85 centavos, una tendencia alcista, el gráfico de una hora con objetivos en 99,95 los máximos de la semana hasta el momento, luego 101,40 y 102,50. La baja 96,85, 95,50 y 94,40. Los indicadores apuntan a la baja en todos los casos, pero por encima de sus líneas medias, lo cual le da chance todavía al papel de volver a ganar, sobre todo si se mantiene por encima de esta línea de velocidad alcista. Finalmente Tesla, finalizó el día miércoles a 187 dólares con 2 centavos, una tendencia bajista a través del gráfico de una hora con soportes en 183,10 y 176,80. Al alza 194,60, 201,30 y 209 dólares con indicadores que presentan en todos los casos señales bajistas, el oscilador ya en zona de agotamiento bajista, pero todo con momento y pongo una resa y por debajo de sus líneas medias, apuntando ligeramente a las mismas, pero todavía incapaces de superar dichas líneas. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana viernes.